hola hola quien quiere aprender guitarra el estilo de este loquitos el sol aquí tiene su maraca en el pies y va a tocar con la guitarra aquí está el vale pues tan cierto como el aire que debe ser tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto porque yo me hablo y él me muero